En el principio tú hablaste, todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa que a mí me hace caminar Estoy seguro que todo lo que me has dicho en mi vida se cumplirá Hay fuertes vientos de tormenta, se levantó la tempestad Y aquí mi vida está sedienta de saber que a ti ahogar Fue sediento y la última palabra la tienes en tu potestad De la nube a atacarme junto al temer Y con mis otros están viendo mejor sabor Y en el momento más oscuro el progreso A la desesperación Se lo impere de la tormenta y de no contestar Y aquí mi tiempo que aunque no veas tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atorvente Tú me ha venido y florecerá Yo creo que lo que me ves es contrario a lo que veo Y aunque mi alma me diga que me desespero Yo creo en ti y en tus promesas espero Yo creo, yo creo, aunque muy fuerte tú no se me haga el camino Se creerá que las sombras las conmigo Y esperaré porque tú las prometí Yo creo, yo creo, yo creo Hay fuertes vientos de tormenta Se levantó la tempestad Y aquí mi vida es tan sedienta Desea verte a tu hogar Pues el tiempo Y la última palabra La tienes en tu potestad Tiene la duda atacarme junto al temer Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del progreso Hay desesperación Hoy no la tengo olvides Ves меня aっと muerte Debo desesperar Y con el vivo que aunque no veas tú vas a llevar Y aunque la prueba y la angustia me atorvente Tú creas en ti y tu побед Icho Lesswas Yo creo creo que mi fe es contraria a lo que yo creo y aunque mi humanidad y mis limitaciones siempre me llevan hasta el deseo yo creo en ti Jesús y en tus promesas espero yo creo y aunque muy fuerte y duro ni se me hace este camino yo soy que en el valle de los cielos y de las circunciones mi padre se viene conmigo te esperaré te esperaré porque no lo mismo cualquiera si no el rey de reyes el soberano a mi nuevo prometido yo creo yo creo que mi fe es contraria a lo que yo creo y aunque mi mar y el valle de los cielos y desespero yo creo en ti y en tus promesas espero yo creo aunque muy fuerte y duro ni se me hace este camino sé que en el valle de los cielos y desesperaré porque tu lo has prometido yo creo en el valle de los cielos y desespero yo creo que en el valle de los cielos y desespero yo creo que en el valle de los cielos y desespero pas mué pues Gracias.